¿Qué pasa contigo? Dímelo Dímelo Tesoro este chanto poor nada ahora soy una chica mala And then you kickin and screamin a bigie toddler Don't try to get your friends to come holla Holler Ay yo I used to lay low I wasn't in the clubs that was on my JO Until I realized you were epic fail But don't tell your guys that I'm still your bae yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin some new days, sittin you on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin for a banner, bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede tomar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede tomar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Mama Mama Papa Papa I'm I'm Hydra Cuando massage Si A C F F F F F Gracias por ver el video.